¡Eso se llama Paloma! ¡Paloma Acena! ¡Ándale! ¡Ya suena! ¡Rubo Queola! ¡Ah! 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 ¡Oh, triste! Pareció, ¡a identidad! La tocó que pongo mucho amor Alzando un vuelo en la huraña Me sentí tu protector Ya era mía, ya era mía Todos los días fui una materia Protivándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando un vuelo se marchó Tenía dueño, tenía dueño ¡Ay, qué dolor! Las fuertes, la roma reina Te di cuenta Para que vayas y me dejas en mis penas Para que brindas, la roma reina Para que vayas y me dejas en mis penas Para que vayas y me dejas en mis penas Y me dejas en mis penas Las cogí con mucho amor Alzando un vuelo en la huraña Me sentí tu protector Ya era mía, ya era mía Cuando los días fui una materia Protivándole mi amor Cuando de pronto una mañana Cuando de pronto una mañana Alzando un vuelo se marchó Tenía dueño, tenía dueño ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Suscríbete al canal!